Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenido a este canal una vez más. Bueno, la verdad es que tenía muchísimas ganas de grabar este vídeo, no sé por qué, bueno, me gusta grabar algo así cada cierto tiempo, hace ya más de un año que no lo grabo y bueno, me parece una forma cercana de que, bueno, de explicarme, de que me conozcáis un poco más, de que me digáis vuestras dudas acerca de mí y bueno, no sé. Yo como este canal pretendo que sea algo así un poco cercano y tal, pues me gusta hacerlo. Pero la verdad es que como suelo hacer vídeos de vlogs y tal, o más bien solía, porque ahora hago menos, pues era fácil conocerme más. Pero como ahora estoy, he menguado bastante el volumen de vídeos que subo al canal, también he menguado los vlogs, entonces, bueno, quizás tenéis más dudas acerca de mí y bueno, por eso me apetecía hacer este vídeo y me apetecía subirlo hoy así de forma especial porque hoy es mi cumpleaños, hoy cumplo 27 años y nada, pues eso, decidí hacerlo ahora porque sí, porque era para mí una fecha especial. Así que nada, hace más o menos un mes subí un vídeo al canal para que me hicierais vuestras preguntas. La verdad es que no he ido leyendo lo que me preguntabais porque quería que fuera un poco más como tú a tú, como preguntas más directas, así sin llevarlo preparado porque si lo llevo preparado es como un guión y no me gusta ese tipo de vídeos, la verdad. Así que nada, acabo de meter en el vídeo, no me voy a reír más porque son 11 preguntas, no es que sea una burrada, pero yo me tiendo a liar demasiado y no quiero que este vídeo se haga muy largo. Así que voy a empezar por la primera, por lo que estoy viendo, por las fotos, porque yo os identifico por las fotos. La mayoría sois chicas súper asiduas a mi canal desde hace mucho tiempo, así que me alegro un montón. Un besazo y nada, voy a empezar y no me lío. Voy a empezar por Famara. Famara me pregunta, hola preciosa, ¿tienes pensado en dependizarte o prefieres vivir con tus papás? ¿Ahorrar y dar una entrada para tu casa en propiedad? A ver, lo ideal sería ahorrar y comprarme una casa, pero es que si espero a ese momento quizás no me desperdice hasta los 60 años. Ahora mismo las cosas están bastante complicadas y bueno, tampoco tengo las cosas tan claras como para comprar algo ahora mismo en propiedad. O sea, no tengo claro el dónde vivir ni cómo vivir. Para mí lo ideal sería una casa, pero quizás ahora mismo sea imposible ir a una casa. Entonces yo, mi idea es, pues ahora mismo un alquiler de un piso, no sé exactamente tampoco en dónde, estoy mirando, empecé mirando donde yo vivo, en Gijón, porque bueno, me queda mejor para el trabajo. Pero la verdad es que los alquileres están carísimos y he ampliado ahora mismo un poco la búsqueda a sitios un poco más lejanos. Y bueno, sigo mirando hasta encontrar, yo qué sé, el alquiler ideal y el piso ideal para alquilar. No sé si eso se ha tardado algún día, pero bueno, de momento sí, estoy mirando y mi idea es alquiler. Luego más adelante, pues bueno, ya veremos. Siguiente, Yolanda M.A. me pregunta, ¿cómo te ves dentro de 10 años? ¿Con casa propia, trabajando en otro sitio, casada, con más animales en casa? Bueno, dentro de 10 años estaré cumpliendo 47, no, 37 años, madre, 47, entonces ya me he hecho 20. Dentro de 10 años estaré cumpliendo 37 años. Como en 37 años, a ver, casada, para mí estar casada no es una prioridad, pues sería algo bonito, pero no es una prioridad, sinceramente. ¿Con casa propia? Tampoco es que sea una prioridad, pero sí que me gustaría más tener una casa propia y me gustaría que fuera casa. La verdad es que me gustaría muchísimo que fuera casa, por otra pregunta que me haces, porque me gustan muchísimo los animales, porque en un piso ahora mismo, por ejemplo, con mis padres tenemos dos perros y, a ver, entran perfectamente dos y si quieres meter tres o cuatro también te entran perfectamente. Para mí no ocupa un espacio como a otras personas dicen. Pero sí que es cierto que a mí me gustaría tener una casa para tener un terreno y que ellos, pues no estén aquí encerrados, porque nosotros tenemos una ventana muy grande que la abrimos para que ellos les dé el aire, para que miren por la venta nuca, para que mis gonen, pero yo quiero que tengan un terreno mis animales para que puedan correr y esparcer y estar en libertad dentro de lo que cabe. Me gustaría muchísimo eso, bueno, por los animales y por mí, porque a mí también me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo el hecho de comer, desayunar, hacerlo al aire libre, entonces, con tener una terrazuca grande ya casi para mí sería lo ideal. Pero bueno, si tengo un prao, mucho mejor, así que bueno, que no me enrollo, que me gustaría muchísimo tener una casina, aunque sea chiquitina, una habitación o dos, una casuca, pero que tenga algo de terreno para tener yo mis animales, me encanta tener una nueva huartuca y cosas así. Y trabajando en otro sitio, pues posiblemente sí, porque ahora mismo estoy en un hospital en concreto, que termino el contrato este año y, bueno, no sé si seguiré en este hospital, me iré para otro, así que bueno, dentro de 10 años, pues seguramente esté en otro hospital, pero bueno, ojalá que no, ojalá siga aquí, pero es muy, muy improbable, vamos. Siguiente, canal Ellie Makeup. Hola, preciosa, ¿estás casada? ¿Con quién vives? Me gusta mucho tu canal, vecino, reina. Pues bueno, no, no estoy casada y vivo con mis padres todavía. Aquí seguimos en casa y muchas gracias. Siguiente, Cari, Carire, no, Carire. Me gustaría darte las gracias, lo primero por los vídeos y ahora la mi pregunta, pues bueno, gracias a ti por verme. ¿Cómo consigues la fuerza de voluntad para hacer tantas cosas? ¿Cómo consigues adaptarte a los turnos rotativos, sueños, comidas? Yo trabajo siempre de noche y no consigo adaptarme. Vecinos, bueno, hacer tantas cosas, yo no considero que haga tantas cosas. A ver, yo ahora mismo, a día de hoy, trabajo turnos y estoy preparando unas oposiciones. Bueno, no sé, no me parece tan complicado. Y ya, bueno, hago algo de deporte, en invierno iba al gimnasio, ahora mismo he dejado el gimnasio y voy a correr. Pues, por ejemplo, planteo mi planificación en los descansos. Aprovecho para estar con amigas, pareja y para preparar las comidas semanales, para no tener que andar cocinando mucho por semana. Y luego, por semana, bueno, mi semana, que mi semana no suele ser de lunes a viernes, es cuando cuadra. Pero bueno, cuando yo estoy trabajando, por ejemplo, si voy de mañanas, pues voy de mañanas, llego a mi casa, como, reposo una media horina, voy a correr otra media hora, llego a casa, me ducho y me pongo a estudiar. Esa es mi rutina. Luego, una vez que he estudiado, pues, yo qué sé, veo a mi YouTube, ceno, estoy tranquilamente en casa. Esa es mi día a día. Luego de tardes, pues, más o menos lo mismo, pero a la inversa. Me levanto, voy a correr, me ducho, me siento a estudiar, como, voy a trabajar, cuando llego a trabajar, pues bueno, cenar, ver un poco la tele, vídeos de YouTube y demás, y ya está. Y eso, cuando descanso, pues aprovecho a hacer, pues el resto de cosas, quedar con la gente. Ir a la protectora de animales, hacer comidas para toda la semana, para que no perdas mucho tiempo cocinando entre semana. Más o menos esa es mi planificación, más o menos. No siempre lo hago tal cual, no siempre, estuve todos los días tampoco, no todos los días voy a correr, pero bueno, más o menos intento que se adapte a eso. Y a los turnos, pues la verdad es que a los turnos es muy complicado. Yo al principio decía, pero menuda tontería, y yo estoy, vamos, estaba estupenda siempre. Ahora mismo, ahora que ya llevo, pues, un par de años, ya lo voy notando, así que no me quiero imaginar que se lo decía a mis compañeros, vosotros que lleváis 30 años, no sé cómo lo aguantáis. Porque sí que es cierto que es un desbarajuste, parece que no, pero el cambiar de la mañana a la tarde es un desbarajuste. Ya cuando haces noches es, vamos, horroroso, yo duermo fatal, o sea, duermo unas 5 o 6 horas como mucho, y luego estoy como un zombi total. O sea, es complicado, pero bueno, lo llevas, claro, yo no sé el tiempo que tú llevas trabajando, pero yo de momento lo llevo porque no llevo muchos años tampoco. Mariam Chanel, ¿cómo conocéis a tu chico? ¿Tenéis planes de boda de hijos? Vaya preguntitas. Bueno, a ver, ¿cómo conocí a mi chico? Pues lo conocí a través de una red social de conocer a gente, el famoso Tinder que lleva unos años de moda. Por ahí lo conocí ya hace casi dos años. Y nada, no sé, muy bien. Yo la verdad es que no sé, estoy bastante a favor de estas redes sociales. Yo, bueno, antes no lo estaba, pero ya una temporada más de un año soltera y tal, y bueno, alguna amiga me animaba y bueno, pues yo qué sé, voy a probar. Y la verdad es que lo conocí así. A ver, es cierto que hay que tener cuidado, que no puedes andar quedando con tropecitos. Bueno, yo no aconsejo quedar con todo el mundo que te aparezca por ahí. Y si lo hay, con quien quedes, hazlo en un sitio bastante público por si acaso, porque bueno, nunca se sabe, la verdad. Nosotros quedamos en un, a ver, yo me fiaba, pero bueno, claro, nunca sabes, ¿no? En la realidad del todo. Entonces, quedamos en un sitio súper público, como quien queda en la Gran Vía y yo qué sé. Quedamos en Gijón, pero en un sitio muy público. Y nada, pues así nos conocimos. Y muy bien, hasta hoy. ¿Y qué más? ¿Tenéis planes de boda e hijos? A ver, hemos hablado de todo, pero la verdad es que creo que los dos coincidimos en que la boda no está entre nuestras prioridades. Él pasa bastante del tema bodas. Y yo, a ver, a mí me gustaría casarme si fuera gratis, porque digo, y va, me encantaría reunir a mi familia, a mis amigos, tener un día genial, decirme de blanco y que sea todo eso maravilloso. Pero una boda es carísima y para mí, ¿eh? Voy a decir mi opinión y que no se ofenda a nadie. Para mí una boda es un poco paribé porque yo creo que para mí no cambia nada. Hoy que estoy soltera, a mañana si me caso. O sea, casar y soltera, nuestra relación va a ser la misma. Entonces, por mero trámite de papeleo, por burocracia, por algo así, vas a ayuntamiento, lo firmas y si te apetece luego comer con tu familia en un chigre, pues comes. Y ya está. No haría falta nada más. Además, que sí que es cierto que me encantaría, pues lo que os digo, el vestido blanco y todo el paribé y me encantaría casarme. Es que la verdad es que yo tengo ideado, sé cómo sería mi vestido, sé cómo sería mi boda, me encantaría. Y es que lo tengo todo, todo ideado. Pero, por otro lado, creo que es un dineral para mí y para mis invitados y creo que es algo innecesario. Si nos sobra del dinero, si ahorramos muchísimo y de repente nos hace muchísima ilusión, pues bueno, pues se haría el esfuerzo. Pero creo que no está entre nuestras prioridades, vamos. Y tener hijos, pues también es un tema complicado porque él a día de hoy dice que no se ve teniendo hijos pues nunca. Y yo a día de hoy tengo muy muy claro que sí que quiero tener hijos. Entonces, bueno, es un tema en el que chocamos bastante que supongo que, bueno, todavía nos quedan muchos años para debatirlo y alguno de los dos va a tener que ceder. Yo, sinceramente, espero que ceda él. Pero, bueno, de momento ni hijos ni boda. Eso seguro. Yo sé que quiero tener hijos en un futuro, pero ahora mismo también sé que no los quiero. O sea, ahora mismo nos queda mucha vida por vivir así solos. ¿Qué más? Siguiente, Aguera, Castañola, Guava, mi pregunta es ¿Tienes pensado seguir estudiando? Pues sí, la verdad es que sí. Ya os digo, ahora mismo estoy preparando unas oposiciones que justo las tengo en este mes de abril. No tengo ninguna esperanza de sacar ninguna plaza porque, sinceramente, todo el mundo sabe cómo están montadas estas oposiciones en concreto. Están hechas para que gente que lleva muchos años de aquí para allá, de interino y sin plaza fija, pues saque su plaza. Que yo lo veo súper lícito y súper normal, por otro lado. Entonces, bueno, como me van a contar muchísimo el tiempo trabajado, pues yo no tengo nada que hacer. Llevo muy poco tiempo trabajando en este sector. Entonces, bueno, pues lo estoy estudiando, pero más bien pues para tenerlo como experiencia, para saber un poco de qué van estas oposiciones. Por si en un futuro salen otras, pues tomármelo más a pecho. Pero bueno, ahora mismo estoy haciendo esto. Una vez que lo acabe, creo que voy a dejar pasar el verano, junio, julio, agosto, septiembre, más o menos. Y una vez pasado septiembre, creo que lo voy a calcular así. Tengo que ver bien, bien los tiempos, pero bueno, más o menos creo que lo voy a hacer así. Una vez que pase septiembre, estoy casi, casi 100% decidida a preparar la prueba de acceso. Mayores de 25 para entrar a la universidad y me gustaría muchísimo estudiar en enfermería, carrera de enfermería. Entonces, bueno, tengo que verlo bien porque tengo que mirar cuándo es la PAU del año que viene, para ver el tiempo que necesito para prepararlo todo. No sé si voy a tener que empezar ya en verano o puedo darme, pues eso, este break de en verano solo dedicarme a trabajar. Porque bueno, no es que diga, en verano no estudio para tirarme bajo una sombrilla en la playa, no. Y es para trabajar y bueno, disfrutar un poquitín del verano en mi tiempo libre. Pero bueno, ya veremos. Tengo que mirarlo bien, una vez que acabe las oposiciones, tengo que ver bien cómo me organizo. Pero sí, tengo pensado seguir estudiando porque bueno, porque me gusta muchísimo la enfermería, me gustaría muchísimo formarme más, saber más, que mi trabajo no se limite a lo que se limita ahora mismo, poder hacer muchas más cosas y bueno, pues no sé, aprender nunca está de más. Y pues me gustaría por lo menos intentarlo porque yo no sé, eso de compaginar un trabajo a turnos con una carrera, no sé cómo se me va a dar, igual lo intento y suspendo y me desanimo y lo dejo. Pero por lo menos intentarlo, bueno, que no quede. Siguiente preguntina, Vero SP, ¿cómo te organizas las comidas, ejercicio? Me gustaría que hicieras algún vídeo de tu rutina, etc. Así como la organización de tu armario. También me gustaría ver el tag de novio o algo, o qué hago un día. También me estaría interesante si conoces alguna página para conseguir regalos. Me encantan todos tus vídeos y se te ven muy natural siempre. Un besazo, ay, qué pregunta más larga. A ver, voy a ir por partes, ¿vale? Voy a empezar por las últimas porque me resulta más fácil. ¿Algún vídeo de cómo conseguir regalos? Pues la verdad es que como no tengo nada de tiempo, no ando metida nada en esas páginas de conseguir muestrinas gratis, que antes me metía mucho en ellas. Tengo un vídeo bastante antiguo que te lo puedo dejar por aquí o en la cajita de información por si te interesa verlo. Ahí he dejado bastante información de páginas de regalinos. Y no sé si siguen inactivas ni nada. Muchas de ellas sí. Así que te lo dejo ahí para que eches un vistazo porque la verdad es que ahora no tengo tiempo para meterme en ese tipo de webs. ¿Taje del novio? Muy, muy improbable porque mi pareja lo veis muy... De vez en cuando en Instagram lo veis algo más, cuando quedo con él a veces que le consigo hacer alguna foto de estrangis. Algún vídeo que hago así como de blog diario porque quedé con él o cuando nos vamos de vacaciones. Por ejemplo, el mes que viene nos vamos de vacaciones juntos. Entonces algo saldrá por ahí. Pero vamos, hablar cero patatero. No le gusta nada, nada, ni las redes sociales, ni YouTube, ni nada de esto. Somos, vamos, súper diferentes. Y creo que va a ser imposible que se haga algún vídeo. No lo sé. Pero bueno, lo del tango del novio ya te digo yo que es súper improbable. A ver, ¿qué más? ¿Cómo organizo mi armario? Puedo haceros un vídeo porque, por ejemplo, a mi madre le parece muy curioso. Yo tengo colgadas las camisas y blusas, las cosas que se arrugan más, por colores. Luego abajo tengo los... Bueno, ahora mismo tengo jerseys que tengo que hacer el cambio de armario. Y luego tengo los pantalones estiradinos. Bueno, no sé si os llamaba la atención que os lo enseñe. A ver, me parece un armario. Está ordenado, pero tengo mucha ropa, ¿eh? No os perdéis un vídeo de tipo Mary Condon ni nada de esto porque yo no tiro nada. Pero bueno, puedo apuntarlo como opción de vídeo. Y ¿cómo organizo comidas, ejercicio y mis rutinas? Pues a verlo. Bueno, lo de las comidas lo expliqué. Que suelo cocinar, el bolo grande de comida semanal lo suelo hacer el último día de mi descanso. Que sería hoy. Hoy, después de grabar esto, de estar el día por ahí, porque la verdad es que hace muy buen día y posiblemente salga ahora un poco. Cuando venga antes de cenar voy a preparar bastante comida para el resto de la semana. Pero puedo hacer un vídeo explicándoslo. Y ejercicio, pues procuro mi semana. Que ya os digo que no es de lunes a viernes, es como en The Water, por ejemplo, mañana es martes y mañana empiezo a trabajar. Pues sería de martes a sábado. En este caso, trabajo. Pues los días que trabajo procuro hacer algo de deporte. Pero ya os digo que no siempre tengo tiempo ni ganas y no siempre lo hago. Soy bastante perezosa y suelo pasar bastante del deporte. Aunque me propongo hacerlo, ¿eh? Pero bueno. Siguiente. Ana Fer. Hola Andrea. Ahí van mis preguntas. ¿Qué prefieres alquiler o compra? ¿Te has tentado alguna vez alquiler o compra? Hombre, yo prefiero comprar, tener algo mío. Porque la verdad es que creo que sale mucho más barato una hipoteca que un alquiler. Pero no es fácil que te den una hipoteca. Y tampoco ahora mismo creo que tengas cosas que ya os dije tan claras, ni de sitio, ni de lo que quiero. Como para intentar meterme una hipoteca. De momento alquiler, aunque prefiero más una compra. Y si me he tentado alguna vez, sí. Tengo tres tatuajes. Tengo esta plumina. Tengo en el tobillo una flor de loto. Esta pluma la hice por mi madre. La flor de loto la tenemos todo el grupo de amigas. Y luego tengo en el cuello una huella de un animalín. Bueno, de un perro o gato con un corazón. Que bueno, la hice por los animales. Y ahora estoy pensando en hacerme otro. Que ya os enseñaré próximamente si al final me lo hago aquí. Que la verdad es que llevo tiempo con la idea ahí rondándome la cabeza. Y posiblemente igual me lo hago hasta este mes. Ya estoy acabando. Me quedan dos preguntinas. No me enrollo más. Siguiente. Clara Riesgo. Un besazo. Que además a Clara me la encontró una vez cuando estaba haciendo las prácticas en el hospital. Me dio muchísima vergüenza. Y todavía el otro día una de vosotras me cruzó. Cuando estaba trabajando. Estaba con... Yo creo que estaba con un familiar o con un amigo. Un currugido en mi planta. Y pasó a mi lado. Y me dice hola. Y yo bueno, a ver. Normalmente digo hola. Y sigo yo que sé. La gente es como... Yo estoy acostumbrada. Me encuentro tantísima gente. O sea, todo el mundo hola, hola, hola. Hasta luego, hasta luego. Que es como rutinario. O sea, hola. Y seguí. Y me agarra y me dice... Soy... Soy... ¿Cómo me dijo? Soy seguidora tuya de YouTube. Soy suscriptora tuya de YouTube. Algo así me dijo. Y le dije... Y le tiró de largo. Y es como... Me quedé tan flaseada que... Lo siento mucho si me estás viendo. Pero es que me quedé súper flaseada. Y me pasó como con Clara y con otras chicas que me parasteis por la calle. Es que me quedo flaseada y no sé qué decirte. Además tiraste de largo. No me dio tiempo a recibirla prácticamente. Luego me quedé flipando. Se lo dije a una compañera de mi trabajo. Me entró un calor de la leche. Bueno. Fue... Me dio mucho corte la verdad. Pero bueno. Estaba trabajando y me... Y aparte es que no me lo espero nunca. Pero... No sé. Me quedé flaseada y no te supe decir nada. Lo siento muchísimo. Clara Rizmo me pregunta... Hola hermosa. ¿Sigues siendo vegetariana total? ¿O has introducido algo de carne o pescado? Te lo pregunto por el vídeo que subiste de dejar de serlo. Un besín, reina. Un besín, Clara. Pues bueno. He decidido no ponerme etiquetas. No decir que sí. A ver. Si me pregunta la gente... Evidentemente... La gente me dice... ¿Eres vegetariana o no? ¿Eres vegana? Pues digo... Sí, no. Pero para mí he decidido no ponerme etiquetas. Y me explico. No quiero ser radical. No voy a decir... Soy vegetariana y solo como... Bla, 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 bla. Estoy haciendo lo que dije en el vídeo. En mi casa sigo una comida... Una alimentación mejor. 100% vegetal. Sigo haciendo el tema de piel, etc, etc. Todo eso lo sigo haciendo. Y lo seguiré haciendo cruelty free y todo eso. Cuando salgo de casa... Me lo he saltado... Déjame echar cuenta. Espero que tres veces. Una de ellas... Compré... En un supermercado. Una salada de estas de... De estas que tienen un montón de cosas. Una salada de estas ya preparadas. De mercadona. Y la que me cogí... Creo que tenía palitos de cangrejo. Tenía como... Creo que eran cuatro palitos o algo así. Y me comí dos palitos de cangrejo con la salada. Que muchos diréis... Oh, va en nudo crimen comerse dos palitos de cangrejo. Vale. Pero ahí ya... Me he comido dos palitos de cangrejo. Eso, aunque el porcentaje sea mínimo de pescado o de morusco. De lo que lleve eso. Pues los he comido, ¿vale? Luego, en otra ocasión, fui a tomar algo con mi madre. Tenía muchísima hambre. Sé que no se excusa. Pero bueno. Nos pusieron un pinchín de... Un cuadradín así de empanada de atún. Y me lo comí. Y nada. A ver. Os digo que... Salvo esas excepciones. Pues no me lo he saltado más. Pero... Carne, carne. Sé que es imposible que la vuelva a comer. Porque me da muchísimo... Es que me da grima. De verdad os lo digo. No, no. No puedo comerla. Me da revoltura. Pero es cierto que cosas tipo... Lo que os decía en ese vídeo. Atún. O el palito de cangrejo. Es como que no me... Conciencia tanto. No me da tanta cosilla. Y un día puntual, pues ya veis que me lo he saltado. Y no ha pasado nada. Pero si todo... Yo os digo. En casa nunca lo hago. Aunque pueda. He ido... Antes de ayer. A cenar con mis amigas. Y... Ellas se pidieron sushi. Fuimos a un restaurante de estos de... Bueno. Un... No me sale. Un asiático. De Gijón. Ellos se pidieron sushi. Un montón de cosillas. Y yo... No. Yo tenía opciones de mis noodles vegetarianos. Y mi sopa miso. Que es una sopa de algas. Que la verdad es que la probé por primera vez. Que estaba tremenda. Me encantó. Y yo me pedí lo mío vegetariano. Siempre que tenga alguna opción. Pues... Sin más. A ver. Es cierto que... Por ejemplo. El tema de la salada. Podía haber apartado los palitos de cangarejo. Pero dije... Pues mira. Que por dos palitos que no pasa nada. Pero... Pues es así. Yo no me quiero... No puedo decir que soy vegetariana. Porque he hecho eso. Pero... Tampoco voy a decir que soy omnívora. Porque es que el 99% de mi alimentación es exactamente igual que era antes. O sea, yo en mi casa sigo comprándome mi tofu, mi sitán. Sigo comiendo mi proteína vegetal. Y... Y no pruebo ni la carne, ni el pescado, ni nada de origen animal. Entonces... Bueno, sí. Los huevos sí. Eso ya lo hacía antes. Pero es eso. No me voy a etiquetar en nada. Porque realmente no me considero ni una cosa ni otra. Simplemente me alimento como yo considero que es. Más ético a mi forma de verlo. No puedo... No me puedo decir que soy vegetariana. Y os digo porque he hecho eso. Pero... Tampoco voy a decir que soy omnívora. Ni que soy como el 90% de la población. Porque no lo soy. Porque no como carne. Ni tengo pensado hacerlo. Es que no me apetece. Entonces, bueno. Pues creo que te he respondido más o menos. Me lo he soltado. Pero... Pero bueno. Seguiré haciendo más o menos, más o menos lo mismo. Y ahí voy con la última pregunta. Me la pregunta Marta vive y sé feliz. Hola Andrea. Yo no quiero hacerte preguntas comprometidas. Pero sí unas preguntas. Para viajar a Asturias, ¿dónde recomiendas ir a Gijón, a Oviedo? ¿Qué lugares recomendarías para moverte en tren o autobús? Y sitios para comer. Es que estoy pensando en hacer una escapada para allá. Y sería en mis vacaciones. Pero claro, no llevo coche. Me gracias por adelantado. Pues un mes sin Marta. A ver, esta pregunta, como no está preparada, la verdad es que me cuesta responderla. Así que te voy a pedir un favor. Si quieres que te aconseje sobre estas cosas, me mandas un correo, que lo tengo en la cajita de información. O si me sigas por Instagram, yo creo que es mejor. Porque es tipo Whatsapp. Ahí hablamos por el chat privado del Instagram. Y es mucho más directo y más... Pues yo creo que mucho mejor, ¿vale? Porque tengo que pensarlo bien. A ver, yo por Asturias siempre me muevo un coche. Antes me llegaban mis padres, mi pareja, mis amigos, quien fuera. Siempre me he movido un coche. Y ahora pues lo llevo yo el coche. Entonces, pues la verdad es que más allá de ir a Gijón, a Oviedo, a Avilés, desde donde yo vivo, en autobús o en tren, no me he desplazado nunca en transporte público, la verdad. Para irme a Cudillero en tren, que se puede, sé que se puede, yo tardaría como 40 minutos. Pero sabiendo que en coche puedo tardar bien, pues nunca lo he hecho, ¿sabéis? O sea, ¿sabéis? Que no te sé decir sitios, mucho transporte. Pero voy a investigar un poco si quieres. Y me hablas y te informo. Yo te digo los sitios que yo te recomendaría. Y para comer, pues bueno, más o menos, tampoco. También te puedo recomendar algo. Y nada, ¿vale? Así que espero que me hables por privado. Y te comento un poquitín más o menos. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que me lo conozcáis un poquitín mejor gracias a él. Que muchísimas gracias de antemano, porque sé que los que lo vais a ver me vais a felicitar. Y entonces, bueno, ya gracias de antemano. Que muchísimas gracias por seguir suscritos a mi canal, por seguir suscribiendos. Que no sé si a día de hoy ya seremos 7.000, pero vamos en camino. Nos queda muy poquitín si no hayamos llegado. Así que muchísimas gracias. Espero que he llegado a los 10.000 este año, me parece casi imposible. Pero bueno, hemos subido 1.000 personas en 4 meses, así que nunca se sabe. Así que nada más que muchísimas gracias por verme un vídeo más. Espero que os haya gustado como os he dicho. Y nos vemos en el próximo. Un besazo enorme. ¡SALUEGO!